Hoy es el Día Nacional de la Fiesta de la Educación Musical. Lo que hacemos desde hace nueve ediciones consecutivas, hoy es la novena edición consecutiva, es juntarnos todos los centros escolares que se quieran adherir a la convocatoria, que por cierto convoca COAEM, que es la Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español, nos juntamos todos con una propuesta musical común y luego cada centro se organiza para sacar las intervenciones musicales que considere. Es para que la sociedad conozca realmente lo que se está haciendo en las obras de música, porque además de la parte académica, la parte de saberes básicos, contenidos que los chavales y las chavalas tienen que aprender, además evidentemente se hace música. Como he dicho, no hemos podido traer los instrumentos que utilizamos en el aula, pero sí incluso con materiales como los que habéis visto, podemos hacer percusión corporal, percusión con objetos, podemos hacer baile, podemos hacer danza, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! En primer lugar, ha intervenido el IES Sierra de Guara, han participado el alumnado de tercero y de cuarto de eso, el tercero de eso ha hecho una percusión corporal, el cuarto de eso ha hecho una percusión con objetos y al final ese centro había preparado la coreografía común, la de la zarzuela, que luego lo explicaré si te apetece. Después ha intervenido la Escuela de Arte, junto con el Ramón y Cajal, que han conformado un coro de 15 alumnos, perdón, 15, 30 alumnas y alumnos y nos han ofrecido tres piezas vocales. Tiene muchísimo mérito lo que han hecho, porque en este entorno, en la calle, es muy difícil que se les pueda escuchar y no tienen la resonancia de una bóveda y aún así la han defendido perfectísimamente, lo han hecho genial. Después ha intervenido el IES Pirámide y han ofrecido dos temas, creo que solo han intervenido alumnado del primero de eso, han hecho un tema cantado y un tema bailado, coreografía aprendida. Y por último, hemos intervenido los del IES Lucas Vallada de Huesca, y hemos hecho una percusión con objetos, el alumnado del primero de eso y el alumnado del tercer y cuarto de eso, hemos hecho una batucada con objetos también, con cubos y palos, y al mismo tiempo cantaban y hacían una coreografía bailada. Para finalizar, lo que hemos hecho es una coreografía como envasada en el tema principal de la zarzuela gigantes y cabecudos, que es una propuesta que se ha hecho para toda España, que la han bailado en toda España, incluso tenía una parte también de percusión con objetos o de percusión con instrumentos de percusión, la han bailado en toda España y la propuesta ha sido elaborada en Aragón por profesionales de la Escuela de Folclore de Zaragoza. Una de las intenciones, entre comillas, de esta propuesta que iba ya nueve años realizándose es precisamente eso, sensibilizar a la sociedad sobre, primero, lo que se hace en las obras y sobre la importancia que tiene la educación musical en todos los aspectos. Por ejemplo, ya sabemos que está demostrado por la ciencia que a nivel neuronal genera unas sinapsis neuronales que son similares a las que se generan en las materias de matemáticas, pero en este caso proporcionando una actividad que a ellos, a ellos me refiero al alumnado, les gusta, la disfrutan. Es decir, muchas veces toda la parte académica les genera mucho estrés y vienen precisamente a la obra de música a calmar toda esa presión que tienen en las materias que no tienen esta posibilidad de movimiento. Sabemos también que el canto, el movimiento genera sensaciones de bienestar y sensaciones que son necesarias para el desarrollo del alumnado, para el desarrollo cognitivo, también funcionan. Y, claro, dada la importancia que tiene, pues desde COAEM y también desde la Asociación de Profesores de Música de Aragón, venimos luchando desde, en el caso de la Asociación de Profesores de Música de Aragón, desde 1990 por la defensa de la educación musical. Poco a poco creo que estamos consiguiendo que la sociedad española esté sensibilizada sobre la importancia de esta materia. Nos alargaríamos mucho explicando exactamente todos los beneficios de la educación musical, pero a grosso modo es lo que he dicho. El alumnado y además después de todos estos años tan densos que estamos viviendo, que si la pandemia, que si el confinamiento, enfermedades mentales que están surgiendo en toda la sociedad, precisamente la materia de música sirve para pasar estos ratos tan agradables y de hermandad entre los centros de Huesca. El alumnado y el alumnado y el alumnado y el alumnado se organizan que participen en esta fase de esta situación al bölgen hawrage no lo damos. El alumnado y el alumnado y el alumnado y el alumnado Gracias por ver el video. Antes de acabar me gustaría agradecer muchísimo a todo el profesorado que ha participado en este encuentro, en este Musiqueando 2024, todo el profesorado de toda España y especialmente al profesorado de Huesca. Gracias por ver el video.